Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar sobre el nuevo y último evento de Ubisoft en el cual mostraron varios videojuegos. Como primer juego que han mostrado este lunes 12 de junio tenemos al nuevo juego de Avatar, el cual se llama Avatar Frontiers of Pandora y es un juego de mundo abierto en primera persona y claramente se basa en el universo de Avatar. Y se ha confirmado que este videojuego es canon en el universo de Avatar, por lo que los hechos de este videojuego coexisten con los hechos de la película. Este videojuego estaría disponible el 7 de diciembre de este año y es que la verdad se ve bastante interesante. Yo pensé que este juego sería en primera persona pero me ha sorprendido bastante que al final sea en primera persona. En esta historia somos un navi que prácticamente lo mandaron a dormir por 15 años y este se levanta, por lo que vas a querer averiguar todo lo que pasó en el pasado y puedes reconectar también con tu comunidad. Además va a tener cooperativo multijugador de dos personas. Sinceramente, ahora que lo veo para que se hagan una idea, se parece bastante a Far Cry solo que en el mundo de Avatar. Pero bueno, eso es un resumen de lo que mostraron sobre Avatar, así que ahora vamos con el siguiente juego. El siguiente juego del cual hablaron es X Defiant. El juego que digamos se parece un poco a Cot. No estoy diciendo que sea mejor ni peor por si acaso. Y han mencionado que desde el año 1 va a haber 4 nuevas facciones, 12 nuevas armas, 12 nuevos mapas. Y todo esto durante su primer año de lanzamiento. Además nos han mostrado que va a haber una beta abierta del 21 de junio al 23 de junio en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series X y PC. Y dijeron que el juego se lanzaría este verano. Pero bueno, siguiendo con los juegos, el siguiente juego que nos mostraron es El Príncipe de Persia. Del cual nos mostraron una cinemática y nos confirmaron la fecha de lanzamiento, la cual es el 18 de enero de 2024. Y su título oficial es El Príncipe de Persia, la corona perdida. Luego nos mostraron un poco de gameplay y este juego es una combinación entre 2D y 3D y es de plataformeo. También hemos visto que hay bastantes combos y animaciones especiales. Y el juego saldrá para Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Luego el siguiente anuncio fue una serie de anime que se inspira en el DLC Far Cry, Far Cry 3 Blood Dragon. Y que se lanzará este año en Netflix. Y que combina bastantes conceptos de los universos de Ubisoft. Y tendrá el nombre de Captain Laserhawk a Blood Dragon Remix. Pero bueno, los anuncios siguen. Y tenemos Tom Clancy's Division Resurgence. El cual se mostró con un buen trailer de cinemática. Y también mostraron un poco de gameplay y que este juego saldría en primavera de este año. Para dispositivos iOS y Android. Sinceramente no me gustó tanto el gameplay que mostraron ya que se laggeaba un poco en el propio trailer. Y creo que Tom Clancy's Division es un juego bastante potente tal vez para llevar los celulares. Pero tendríamos que ver que sucede cuando salga el juego. Luego mostraron muchos anuncios de varios juegos. Por ejemplo, Anno 1800 que se le hará sus 25 años. For Honor que va a tener un evento el 15 de junio. Trackmania que ya está disponible en PC, Playstation, Xbox y Luna. Roller Champions que va a estar disponible el 27 de junio. Nuevos personajes en Brawlhalla como Master Chief. Rocksmith que vas a poder probarlo gratis hoy en PC y celular. The Crew 2 que ha salido la temporada 8, episodio 2, desde el día de hoy. Riders Republic que va a tener un add-on de un nuevo skate el 26 de septiembre. Y Mario Plus Rabbids que va a tener un DLC con Rayman. Uff, casi me quedo sin voz porque esto lo hicieron literalmente como en 15 segundos. Y bueno, lo mostraron The Crew Motor Fest. El cual es un nuevo videojuego de carreras de la saga The Crew. Y mostraron un montón de escenarios. Algunos ficticios como por ejemplo uno en el que caían rayos. O otros más tradicionales como en Japón. Han mostrado un montón de escenarios. Y un montón de carros como por ejemplo el Lamborghini. Lo que si no me gustó tanto. Pero bueno, se le puede pasar. Es que en una parte del trailer pasa un bug. Y es que últimamente esto está pasando bastante, la verdad. Durante estas conferencias de videojuegos hemos visto alguno. Que pone un trailer en donde pasa un bug. Pero bueno, todos somos humanos. Finalmente mencionaron que habría una beta cerrada del 21 al 23 de julio. Por lo que vas a tener que registrarte para poder jugarlo. Y bueno, el juego saldría el 14 de septiembre. Continuamos con los anuncios. Y es que mostraron para el MetaQuest. Este visor de realidad virtual. Un juego de Assassin's Creed. El cual se llama Assassin's Creed Nexus VR. Y es que el trailer se ve increíble. Pero lo único malo que le veo. Es que son animaciones pre-renderizadas. Por lo que esto no es gameplay. Pero bueno, este es Assassin's Creed Nexus VR. También han mostrado el Assassin's Creed Codename Jade. Y han dicho que este juego ya está disponible. Para que te puedas registrar a la beta cerrada. Y es un juego de celular. El cual ya estará disponible para iOS y Android. Y estará basado en China. Como siguiente juego es otro Assassin's Creed. Pero este ya es el de PC. Assassin's Creed Mirage. Del cual nos mostraron un trailer de la historia. El cual se ve bastante interesante. Y te deja pensando que es lo que está pasando. Este juego sale el 12 de octubre. El personaje principal se llama Basin. Y nos comentan que va a pasar bastante desarrollo. Debido a conflictos que tiene él. Luego nos mostraron un gameplay. En el cual Basin mata a una persona. Y luego tiene que escapar. Haciendo uso de las tradicionales habilidades de parkour. Que ya conocemos de todos los Assassin's Creed. También nos mostraron mecánicas como los contratos. O usar tu águila para ver el mundo. Lo bueno es que las animaciones están sumamente pulidas. Algo que si me pareció. No se si raro. Pero interesante. Es que vamos a tener como un poder. Donde vamos a poder matar a varias personas. Al mismo tiempo prácticamente. Como si nos teletransportáramos. Por todo el gameplay parece ser que este Assassin's Creed. Intenta hacer una combinación entre los viejos y los nuevos. Pero bueno. Los juegos siguen. Y como siguiente juego. Tenemos a Star Wars Outlaw. El juego que mostraron ayer en la presentación de Xbox. Historia la cual nos muestra a Kay. Una chica la cual tiene una recompensa muy grande en su nombre. Y según los creadores va a tener que hacer el mayor robo de todos. Nos mostraron también un gameplay que visualmente se ve bastante bien. Además nos muestra un mundo bastante amplio. Hasta podremos usar naves en el espacio. Como normalmente pasa en las películas. Este juego estaría saliendo en 2024. Pero bueno. Estos son todos los juegos que se han anunciado en este evento Ubisoft. Así que si les gustó el video. Dejen su like y suscríbanse. Y comentenme. Cuál es el juego que más esperan. De los que se han presentado el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Valeu. ¡Gracias!